Berenjenas fritas con miel, un manjar de dioses. Pela y corta la berenjena en finas tiras y ponla en agua para que no se oxiden. Pon en una sartén abundante aceite de oliva virgen extra con denominación de origen estepa, porque recuerda que la fritura en ahobe es la más saludable. Escurrimos y enharinamos nuestra berenjena. Y la freímos hasta que estén doraditas y la sacamos a un papel absorber. Regamos con un poco de miel y disfruto. ¡Gracias!